Buenas tengan todos y todas. En el programa de hoy vamos a tener una receta, ¿verdad? Obviamente va a ser de un queque de zanahoria con una cubierta, perdón, de naranja. Es un queque de naranja con una cubierta muy rica, es muy práctico, es delicioso y diferente, ¿verdad? Como siempre aquí, buen sabor o ingredientes que usted por supuesto puede encontrar en todas partes. Entonces va a ser una combinación de frutas, de mermelada, de naranja y demás. Es una receta bastante interesante y espero que usted la pueda disfrutar y compartir con esa gente que tanto quiere allí en casita. Algo que puede compartir también es este microondas, ¿ah? Imagínense qué bonito poder cocinar en casa con ya este señor tan guapo, porque está bien guapo. Gracias a IREX usted se lo puede llevar. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al 88926501. Dar sus datos personales, pero eso sí tiene que tener en la mano un empaque ya sea de cloro o de IREX porque se le va a hacer alguna pregunta sencilla. Que estará en el empaque. Deja sus datos personales, es rapidísimo. Llame y siga llamando que ahí le va a estar atendiendo Laura y ella va a tomar sus datos personales. Y recuerde que de todos modos esta rifa no se queda aquí. Todavía tenemos más rifas durante unos cuatro meses de más. Así que no se pierde el programa. ¿Saben? Son llamadas sin costo adicional. Bueno, tengo lo que usualmente tenemos para hacer queque, harina. Vamos a cernir. Vamos a cernir harina. Sal. Una pizca de sal. Polvo de hornear. Y a cernir. ¿Para qué se usa la técnica de cernir? Espérame a acomodar aquí porque dejé el polvo hornear por todos lados. ¿Vieron? Salgo así como disparado. Bueno, ese tipo de técnica se usa para que en realidad, si a veces hay pelotitas en los ingredientes secos, pues no pasen. Entonces, lo fino de la mezcla va a crear una textura ideal para las pastas que hayamos a preparar, ya para queque, bueno, en fin. Y vamos a... Muy bien. Ya está, vea qué fino que queda. Y así como echa un polvito. Muy, muy fino. Bien. Por otro lado, bueno, yo voy a hacerlo aquí pequeño. Tengo un molde de chimenea. Pequeño. Voy a engrasar. Y así tomo un poquito de esa harina para enharinar. Siempre con margarina en un mar. Aquí tengo la tey. Que vamos a ocuparnos solamente para esto. Miren, con esto se puede hacer. Mejor. Todavía. Ponemos... Si están usando uno de chimenea, también recuerden el manguito este que trae en el medio. De engrasarlo y enharinarlo muy bien. El secreto para que no se nos vaya a pegar. El pastel. Vamos a poner aquí un poquito de esta harina. Y... Le damos vuelta. Y van a ver ahorita cómo nos va a quedar. Es un queque delicioso. Es rico compartir con la gente que no quiere una tardecita con este queque. Bueno, ahí está. Ya enharinado. Y vamos a ponerlo por acá. Está enharinado. Y... Con la margarina. Bien. Colocamos en la batidora. Mantequilla. A ver. Hacemos aquí margarina enumar. Y hablando de enumar, si no han probado ese producto, búsquelo. Véanlo. Eso es lo último, lo último que enumar sacó al mercado. Son unos sazonadores. Se llaman cabitos de sabor y son realmente ricos, ricos. No se los pierda. Son a base de ajo y de perijil. Y por supuesto, pues la materia grasa. De la anumar. Vamos con azúcar y empiezo a batir. Aquí, aquí. Vamos a empiezo. ¿Qué le parece si usted se queda con sus mensajes? Mientras así, ya a mí se me puede cremar ya estos ingredientes. Y usted aprovecha y disfruta de esos consejos que son muy importantes. ¿Qué le parece si usted se queda con sus mensajes? Hola, vamos a necesitar dos yemas y dos claras. Voy a separar las yemas de las claras. Luego las yemas tenemos que batirlas a punto de nieve y agregar la preparación al final. Esto siempre se usa para que quede mucho más esponjoso. Esa es la palabra. Para que el pan o el queque, lo que estamos hablando, quede más esponjoso. Entonces, enciendo. Una primero. Bien. Y la otra después. Nos aseguramos que esté bien batido. Y vamos a ir alternando los ingredientes secos con el jugo de naranja. Vamos a poner aquí un poquito de jugo. Y colocamos un poco de la harina. Bien. Perfecto. A jugo. Ok. Sí. Recordarles a nuestros televidentes que se den la vuelta por la clínica La Leila. Sí. La Leila, bueno, aparte de que tienen unos tratamientos buenísimos para eliminar celulitis. Todo está enfocado, mucho está enfocado a la belleza. Ahora tienen una nueva técnica, unas máquinas nuevas que ustedes van a ver. Quitan las arrugas de la cara, del cuello y de las manos. Dense una vuelta. Ahí le aparece el número en pantalla. Saque una cita para una presentación que van a hacer. Ahí en esa presentación definitivamente podemos tener muchísimas, muchísimas regalías y descuentos. Así que vale la pena ir. Y informarse, ¿verdad? Muy importante. Ahí está el número en pantalla. Tengo por aquí rayadura. De naranja. Por eso es de naranja, es un queque, siempre cuando por lo general se cocina panes o queques de naranja, lleva tanto jugo como la rayadura. Es importante para que deje marcado ese sabor real a naranja. Muy bien. Esto lleva también un barniz que se va a preparar con mermelada de naranja y con un jugo. Puede ser el, por aquí tengo, melocotones. Entonces el mismo almíbar de la lata que tienen los melocotones también lo vamos a ocupar. Entonces va a ser una cubierta bastante interesante, muy fresca, muy tropical. Y la vamos a acompañar con diferentes frutas. Llame al 88926501 y puede, por esa llamada, quedar participando en la rifa de este horno de microondas. Y otros regalos que vamos a seguir teniendo gracias a IREX. Eso sí, recuerde cuando vaya al supermercado a hacer sus compras, que los productos que usted compre para lavar ropa o el cloro sea marca IREX, porque van a necesitar esos empaques. Quédese con unos mensajes importantes. Muestra olla regresa. Gracias. 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 que hierva. Que hierva. Que sea más consistente esta cubierta y esto estará listo. Pero como la magia de la televisión es tan buena, podemos hacer así y venir con el queque ya fuera del horno y también con la cubierta lista para empezar a decorar y que usted vea que yo va a quedar este queque de naranja con frutas de temporada, no se lo pierda. Bueno, como decíamos, la magia de la televisión, tenemos el quequito y vean, quiero que observen porfa si los chicos me hacen una toma que ella tiene que empezar a hacer burbujas así, ok, tenemos vean puras burbujas cuando esto ya pase esta cuillarta está lista, ahora lo que vamos a hacer es retirarla del fuego para que cuando ella empiece a enfriar todavía su textura va a ser más parecida a una miel entonces aquí quitamos y colocamos entonces vean como ya va enfriando y vean que ya tiene un punto de como de hilo ok perfecto vamos con una cuchara a esperar que enfríe esto un poquito voy a ponerlo por acá voy a poner que que para acá para que alistemos un poco de fruta de las que vamos a usar quitamos puntas de kiwi aquí tengo tres kiwis vamos a ver por aquí está este otro ok fuera puntas pueden pelarlo o no para decoración me gusta sin pelar y vamos con rebanadas que rico yo siempre les digo si ustedes ya han visto el programa antes que la fruta yo creo que a mí más me agrada a la vista es el kiwi porque cuando uno lo parte y encuentra esto es como no sé como una obra de arte ¿no les parece? que es lindo ¿qué dice usted Laura? en realidad los colores que y los matices que tiene dan muy buena apariencia a la hora de usarlo sí pero a mí es como artística debería hacer un casting linda me encanta el kiwi esa forma que tiene ¿cuál es su fruta preferida Laura? el durazno el durazno bueno ahí hay algo parecido aquí los melocotones son por menos primos se queda a poder deleitarse con algo parecido y otra estamos kiwi que lindo el kiwi ¿y la suya o kiwi? a mí me gusta me gusta el mango me gusta maduro me fascina Javier ¿usted? pregúntale a Javier a ver a ver ¿qué dice Javier? no como frutas solo carne ¿no como frutas? no solo carne solo carne pero hay que comer de todo Javi porque imagínese que no va a ser un muchacho bien saludable no soy saludable ¿qué no me diga? ¡ay! ¿qué lo respondió el muchacho lo vendemos que venderlo si de Javiecito que nadie diga que no está guapo vean a mi querido Javier que va a echar novias ahí ven que está guapo el Javi ¡axo! cachetón solo come carne ¿verdad? solo come carne y nada de frutas sí caro mantener entonces porque los cortes son y se pone rojo y me encanta cuando lo logramos chillar ¿ah? esto bueno más que molesta mucho cuando tienes la oportunidad de ser un poco malo así medio vengativo ok tengo unas fresas que voy a meter aquí así como que sean uy esta me gusta mucho para afuera ¿qué dice Ulita? ¿qué dice Douglas? ¿qué está diciendo? hay que ¿qué? bueno aquí estoy así perdón perdón ya se lo se lo voy compañerito voy a poner esas fresitas ahí ya esto vean que la consistencia uy chicos vean vean como se convierte que rico la cáscara de naranja le da una pues un toque muy especial cuando se muerde mmm lo van a disfrutar aún más vamos por acá voy a poner aquí en las fresas un poquito del almíbar para que se vean brillantes y continuamos que caiga por todas partes ¿qué queda en naranja? una delicia una delicia en realidad ya terminamos con la cubierta ¿me vieron qué fácil se prepara? y son opciones que tenemos para hacer las cosas diferentes voy a colocar algunos gajos de melocotón esta más bonita esta más pequeño voy a sustituir este más pequeño me gusta más porque como es chiquitico vamos a ver por acá puede ser este muy grande hay que buscarle la comba al palo ¿verdad? Laura correcto que quede bien bonito porque recuerden que la comida entra por los ojos y que lindo cuando nosotros podemos tener un tipo de preparación especial sacar un gatito la cocina y chinear a la gente que tanto queremos antes decían que a los hombres se les ganaba por la panza ahora ¿saben qué? a las mujeres también queridos tíresen a la cocina Laura ¿se ha tenido algún novio que cocine rico? sí ¿no has tenido la suerte? no es que cuesta cuesta ya así como Douglas que sea guapo que cocine ya está casado imagínate va a invitar Douglas ahora tarde ¿ves? salió la invitación gratis Laura bueno si es invitación voy ¿verdad? muy bien véanlo por acá se los voy a dejar aquí arriba para que ustedes disfruten de este queque de naranja tan delicioso y vengan no se olviden de llamar al 88 926 6501 llévese este microondas es una llamada sin costo adicional y lo único que debe hacer es comprar productos IREX y llamar y ya queda participando fue un placer como siempre recuerde que el 20 de marzo tenemos una cita en la clínica la Leila ahí le va a estar pasando un súper con la información para una demostración donde nos van a dejar cero arrugas cero como de 15 como de 15 así como cero kilómetros como carro nuevo como dice Douglas como carro nuevo que placer que dice Laura eso hay que verlo hay que verlo con Douglas me imagino que se está hablando de Douglas no de mí ¿verdad? obviamente bueno pero a Douglas lo vamos a llevar yo creo que sería algo muy bueno bueno un beso un beso muy grande para todos y para todas disfruten de esa toma de ese queque delicioso y por favor prepárenlo y pues gocen gocen un rato ahí con la gente que quieren con un buen pedazo de naranja que estén muy bien chau y y Gracias por ver el video.